... ¿Ocurre muchas veces que aquí llaman a reservar y nadie acude? ¿O se le olvidan de llamar para no venir a la reserva y estamos aguantando 15 o 20 minutos y meses que perdemos? ¿No se han tomado alguna medida o están pensando en tomar alguna medida para que esto no ocurra? No, de momento no, aquí todavía no, he hablado con el dueño, le he comentado este problema y bueno, lo vamos a tantear, lo vamos a sopesar, pero ahí estamos. ¿Entiendes? Que no, si dependiera de mí, pues ya está, diría por teléfono, yo creo que la medida sería esta. Bueno, caballero, ¿qué son? A las 2, 2 y 10, 2 y cuarto, 2 y cuarto, si no viene usted, no me venga, llame usted antes, lo mismo que me llama para reservar, llame usted cuando no pueda venir. ¿Entiendes? Sí, 15 minutos, mínimo, mínimo, y como en la península, tengo entendido, porque también he visto, da un depósito de un 10%, digamos, si no viene a las 2 y cuarto, lo mismo, a las 2 y cuarto, viene, o lo pierde. Yo qué sé, más no puedo, aquí nos conocemos todos en Melilla, y quieras que no, siempre la excusa, mira qué es esto, mira lo otro, callarse y aguantar un poquito. ¿Ha ocurrido en su negocio que llaman para reservar y luego no acude nadie? Bueno, pues sí, normal, o si no, no formularía esta pregunta. No debe de pasar, pero pasa, no tan habitualmente, estamos en Melilla, pero en fechas muy concretas, en el que hay muchas reservas, pues hay veces que se reserva en dos establecimientos, y claro, el tema de la cancelación, pues la verdad que si nos la cancelan con tiempo anticipado, pues la verdad que sí, pero el problema es que no se formula eso, entonces la gente tiene que tener conciencia de que esto es un negocio, y le reservamos una mesa, y si esa mesa no es ocupada en tiempo, pues prácticamente podemos perder un 10, un 15%, en restaurantes de día a 12 meses, está hablando de un día un 15% de esa facturación, y normalmente suele pasar en fines de semana o días de mucho movimiento. Cuando el aforo no está ocupado el 100%, pues la verdad, a menos nos molesta, pero no tanto, porque hay suficientes mesas, pero eso no debe de pasar, pero ocurre en fechas muy concretas, en domingo, fines de semana, navidades, y eso no... ¿No se han planteado tomar alguna medida, o pedir una fianza anticipada, o un límite de horario para que asista al cliente? Bueno, el límite de horario se da de 10 minutos, pero sí a 15 minutos, pero si el tema como en la península o en parte del territorio nacional, lo que se hace es que si a las 6 y a las 7 de la tarde, máximo, no sea, pues le da un 10, un 15%, le cobra un 10, un 15% de una posible, vamos, sí, una fianza. Y se perdería, y si es anterior a las 7 de la tarde, pues la cancelación, pero no, aquí estamos en Medilla y eso nos podría suponer muchos problemas, entonces no lo podemos aplicar por eso, pero también tenemos que tener en cuenta que es un medio de vida y no se puede jugar con ese medio de vida. Gracias por ver el video.